Miami, Notimex. Guión al reggaetonero Daddy Yankee recibirá el premio icono musical durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, Latin Amas. El premio distingue al artista como un icono en su género musical que inspira a otros artistas, y su música es reconocida no solo en América Latina, sino en todos los continentes, señalaron los organizadores. Yankee tiene seis nominaciones para los premios, y también presentará una actuación musical en los Latin Amas, programado desde el Dolby Theater en Hollywood, California para el 25 de octubre. El artista puertorriqueño, quien acaba de colaborar con Janet Jackson con el tema Made For No, saltó al éxito con su álbum Barrio Fino y su hit Gasolina. Barrio Fino debutó como número uno en la lista Top Latin Albums, y reinó por 24 semanas no consecutivas. Desde entonces, el artista ha logrado 10 títulos adicionales en el listado. Ostenta 61 éxitos en la lista Hot Latin Songs, cinco de los cuales llegaron al número uno, incluyendo Rompekei Canso en la Sim en 2005, manteniéndose ahí por 15 semanas no consecutivas. Su colaboración en el tema Despacito, de Luis Fonsi, con Justin Bieber, llegó al primer puesto en febrero de 2017 donde se mantuvo 56 semanas. El video oficial de Despacito en YouTube recibió más de mil millones de vistas, convirtiéndose en el video musical más visto en la historia de esa plataforma. Subtitulado por Jnkoil